Para ti, ¿qué significa ser mujer? Ser mujer para mí significa ser valiente, tener mucha valentía para vivir en este mundo en el que estamos. Ser mujer para mí es sinónimo de fortaleza, ser resiliente y siempre, siempre luchar por lo que uno quiere. Trabajar fuerte, salir adelante. Dadora de vida igual que Dios y eso es una gran bendición para mí. Nosotras somos las artistas de nuestra vida, ya no somos las musas. Educamos con visión de transformación. Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gobierno de Chiapas.